Vamos a hablar ahora de este otro hecho, la autopsia ha revelado de que se encontraron lesiones en el cuerpo de este hombre que fue encontrado carbonizado en el interior de su vehículo. El resultado del examen médico forense que se le practicó al pastor de nacionalidad brasileña, identificado como Erick Silva, determinó un traumatismo encéfalo-cranialo. Es decir, el pastor recibió un fuerte golpe en la cabeza, lo que ahora la policía investiga es un posible asesinato. Tiene como finalidad eso, entorpecer la investigación y entorpecer la identidad de la víctima que se encuentra en el interior producto de la calcinación. ¿La causa de la muerte se conoce? Indudablemente la calcinación se produce porque todo el vehículo ha convulsionado. El Ministerio Público ahora citará a varias personas para que declaren si es que tienen conocimiento de las actividades que realizaba el pastor. Es decir, si se responde a algún tipo de móvil económico, apasionado o de otra índole, todavía la investigación está en marcha. Según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, a Erick Silva supuestamente lo habrían victimado en otro lugar y posteriormente lo trasladaron hasta la zona en donde lo encontraron ya carbonizado.